Ha asiviado la Biblia hermano todavía, amén, así que búsquelo ahí, Lamentaciones capítulo 5 antes del profeta Ezequiel y luego del profeta Jerenías, ahí está Lamentaciones, amén, lo tiene me contesta con un amén bien fuerte, lo tenemos hermanos, leemos la Biblia dando gloria, quien gloria merece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice Dios en su palabra así, acuérdate oh Jehová de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro propio, nuestra heredad ha pasado extraño, nuestra casa forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos si no hay para nosotros resposo, Padre y buen Dios que moras en las naturales de los cielos, eleve su mano al cielo en esta hora y démosle gracia, gracias Señor por tu bendita palabra, gracias porque una vez más cantó la peña, Señor, de este lugar donde tú Señor nos has abierto una puerta para predicar tu palabra, oh Dios de los cielos queremos gritar tu palabra, que esta palabra corra, que esta palabra quiebre los demonios, mata Satanás y a su familia, reprende toda obra diabólica por la palabra, amarra el brujo, el sentero, el hechicero, amarra y trastorna toda obra diabólica por el poder de la palabra, declaramos tu gracia, tu misericordia, ese poder, ese fuego, esa unción de tu Espíritu Santo, ahora se caen los muros en este lugar, o se quiebra la cadena, o se quiebra la oposición por la palabra, vamos iglesia, abre tu boca, reprende a los demonios hoy hasta ahora, reprende toda fuerza demoniaca ahora, declaramos en la antigua, toda fuerza del mal ahora, y declaramos Señor que este lugar, es casa de Dios y puerta del cielo, Padre que el nombre poderoso de Cristo, una vez más los amigos de Cantona Peña, oirán tu voz Señor, una vez más quiero predicar tu palabra, quiero ser el instrumento Señor, de parte del cielo, para predicar tu palabra, pido que convenza al hombre de pecado, pido que toques el corazón de los amigos, pido Señor que redargúe la vida de aquel que un día te cantó Señor, aquel que te sirvió, aquel que te adoró, pero que se alejó de tu camino, ponga Señor Jesús ahora, salve Dios a través de tu palabra, exhorta, nos redargúe, nos consuélanos, oh Dios a través de tu palabra, y te damos toda la honra, y toda la gloria, tu nombre, sea la gloria, bendícenos Señoras, de principio a fin, usa mi mente, mi corazón, mis labios, el mensaje, como tal pongas Señoras, así lo vamos a predicar para la gloria de tu nombre, gracias Señor Jesús, amén y amén. Siéntese hermano, ya nos vamos, amén. Quiero decirles que este mensaje tiene dos propósitos, oiga bien lo que vamos a predicar, uno, es advertir a los amigos que la consecuencia del pecado trae muerte, amén iglesia, y dos, advertir a aquellos que estamos en el camino de Dios, a darnos a entender que el pecado también traerá consecuencias, me estoy oyendo hermano, así que quiero predicar bajo el pensamiento, consecuencia de la rebeldía, me estoy oyendo hermano, consecuencia de la rebeldía, amén iglesia, todos sabemos que estos versos fueron escritos por el profeta Jeremia, en un momento donde Jerusalén y toda la ciudad santa de Dios había sido sitiada, Israel había sido destruida totalmente, Jerusalén, sus muros habían sido hechos pedazos, amén iglesia, y dice la Biblia que Jeremia fue el hombre que lloraba delante de estos muros, amén iglesia, porque él lloraba por la rebeldía del pueblo del Israel, amén iglesia, Israel fue un pueblo rebelde, fue un pueblo hermano que siempre le dio la espalda a Dios, amén iglesia, parece que era medio primo, medio hermano de alguno, de los que me están oyendo esta tarde, amén iglesia, que muchas veces le damos la espalda a Dios, por cualquier tontera, muchas veces nos alejamos de Dios, por cualquier basura de este mundo, amén iglesia, muchas veces le damos la espalda a Dios, por cualquier plena guerra, imagínate cómo está la situación, habían muerto, amén iglesia, los hombres habían sido muertos, las madres, dice la Biblia, eran como viudas, todo el mundo estaba llorando, a un familiar que se estaba muriendo, los niños se estaban muriendo de hambre, la gente se estaba muriendo de hambre, por qué tan triste es el cuadro de esa historia, porque Dios les salvó a tiempo, Dios envió siempre profetas a advertirles, pero el pueblo de Dios parece que entre más se les pierde, más rebeldes se vuelven la iglesia, y Dios no trata con la gente rebelde, Dios trata con los obedientes, Dios trata con el que se esfuerza, Dios quiere de su pueblo, obediencia, me estoy en mi iglesia, amén, Dios quiere obediencia, pero parece que nosotros, hermanos, somos parientes de Israel muchas veces, es más, muchas veces hay gente que está dentro de una iglesia, y usted le dice hermanito, vaya a la derecha, y él va hacia la izquierda, usted le dice hermano, vaya para adelante, y él agarra para atrás como que cangrejo, amén, y hay gente que por más que se le esté exhortando, hay gente que por más que se le está predicando, parece que está incorronchudo, parece que ya, hermanos, del pecado, los tiene muertecitos ahí en la silla, igual el vecino que tiene a la para, amén, y le dice, porque el pecado trae, hermano, se va al gozo cuando está en pecado, cuando está en pecado no puede volver a Dios, cuando hay pecado en tu vida, que sientes muerto, ahora sí está en el culto, pero no le sientes sabor a mi iglesia, pero cuando estamos vivos para Cristo, alabamos a Dios en todo tiempo, cuando hemos venido a darle la gloria a Dios en este lugar, cuando nos decimos gloria a Dios, gloria a Cristo, la indarada se ama, ay, so que es marada, hoy os siento a Dios, hoy se están quebrando los yudos del diablo en este lugar, pero hay temoños que van a retroceder por la palabra, a su nombre, amén, amén, pero sabes, y ese es el problema también y la condición de los amigos, cómo está el amigo actualmente, el amigo no quiere saber nada de Dios, y el amigo, el que está joven, uno le dice, venga a Cristo, y él dice, no, estoy muy cipote, más para allá, eso es para los viejitos, usted le dice a los viejitos, y los viejitos dicen, no, eso es para los jóvenes, eso es para gente que tiene tiempo, eso es para gente que tiene salud, yo ya ni los caite puedo, entonces el hombre está rechazando el llamado de Dios, pero sabes que Dios tiene misericordia, cuando creen que Dios tiene misericordia, y a Dios le ha tenido misericordia, de este cantón llamado Cantona Reña, él tiene misericordia, él tiene misericordia, amén, porque Dios está levantando predicadores, predicadores que no vendemos el mensaje, predicadores que no andamos detrás del viejo, que no andamos detrás del ofendo, Dios tendrá que levantar hombres y decididos, que prediquen esta palabra, a tiempo y fuera de tiempo, me estoy yendo, pero cuál es la condición del hombre, el hombre rechaza a Dios, había un hombre hermanos, que todas las veces que se le hacía el llamado, un evangelista le decía, acepte a Cristo, no, yo parejo no tengo tiempo, a mi iglesia, y siempre que se le hacía el llamado, yo parejo esa tontera, decía el amigo, yo no tengo tiempo, eso es para gente que no tiene que hacer, levante la mano el que no tiene que hacer aquí, para que todos tenemos que hacer, yo tengo un montón de cosas que hacer allá en mi casa, y hacer otras cosas por ahí, personales, amén, iglesia, usted también tiene algo que hacer, pero hermanos, yo le digo a mi familia, ustedes se alistan hasta el hora, el que está listo se va, y el que no se queda, amén, iglesia, ¿por qué? Porque el tiempo se desocupa para Dios, amén, iglesia, el tiempo se debe de desocupar para Dios, entonces hay gente que piensa que estamos aquí todos los días en los cultos, porque no tenemos que hacer, porque hermanos, tenemos tiempo de sobre, y la gente dice, yo no tengo tiempo, y así era ese amigo, un día el evangelista se mete a una cárcel, a un penado, a predicar, y de casualidad se va encontrando el amigo, que no tenía tiempo para Dios, y le dice, varón, ¿cómo estás? no me ve bien fregado, le dijo aquel amigo, y ¿qué pasa? le dijo, gloria a Dios, aquí me ando echando una condena de 15 años, le dijo aquel amigo, y le dijo el evangelista, ¿por qué no le dijo a los policías que usted no tenía tiempo para venir al penal? amén, iglesia, porque el hombre es rebelde, amén, iglesia, el hombre muchas veces espera estar en una cárcel, otro espera estar en el panteón, otro espera estar en el hospital para acercarse a Cristo, pero antes que la desgracia venga, la advertencia de Dios viene, amén, iglesia, ¿cuántos creen que la advertencia de Dios viene? antes que el juicio de Dios caiga, Dios siempre levantó predicadores con el mensaje de vida eterna, amén, iglesia, yo no sé si Dios va a mandar el juicio para la peña, lo que yo sí sé es que Dios está advirtiendo tiempo, hay hombres y mujeres de Dios que están predicando esta palabra, amén, iglesia, y hay que hacer un esfuerzo por llevar esta palabra, no solamente las cuatro paredes, sino el testimonio dentro y fuera de la iglesia, ¿me está oyendo? porque en la iglesia cualquiera es evangélico, y en la iglesia cualquiera le dice amén, el problema es llevarte un culto a la casa, y la gente diga, oye, ¿a dónde quién están haciendo culto? ¿Dónde aquel diablo? ¿Dónde aquella diábala? Amén, iglesia, la gente dice, ¡qué raro es eso! Amén, iglesia, ¡qué raro es eso! ¿Dónde están haciendo cultos? Día de mi evangélico, esa, ¿me iglesia? Porque muchas veces el evangelio que vivimos en la iglesia es uno, y el evangelio que vivimos en nuestra casa es otro, aquí no podemos ser hermanos demonios en la casa, y santos en la iglesia, aquí no se trata de venir a fingir a la iglesia, aquí no se trata de que vos vengas con una mascarita, de ángel a la iglesia, y allá, hermanos, allí en el cerco quedó trabado el poco de máscara, y en salir del culto te ponés la máscara de diablo, no, aquí se tiene que vivir en santidad los 24 horas del día, los 365 días del año, somos llamados a vivir en santidad, dentro y fuera de la iglesia, me estoy yendo, en sus quehaceres diarios, en el trabajo que usted hace, debe de dar testimonio, a muchos de nos cae el evangelio cuando estamos en nuestras casas, amén, aleluya, y hay gente que se le salen unas grandes malas palabras, hay gente que está dentro de la iglesia, pero es malcriada, por favor no le vayas a decir a nadie, por favor, amén, pero sabe, gloria a Dios, hay gente que es terrible, hermanos, aquí en el culto uno dice, que viejita más humilde, si esa viejita ni tío dice en el culto, y una gran carita que tiene, hasta ganas de darle una cora, le da a uno, hermanos, porque una carita que ponen algunos hermanos, igual el vecino que tenés a la paracilla, y como que ya está muriendo así de ángeles, gloria a Dios, pero en la casa no sabemos el demonio que se esconde, amén, iglesia, en la casa no sabemos el tacuacín que se esconde, pero para eso es la verdad de Dios, amén, iglesia, por eso aquí en esta iglesia, predicamos la palabra tal y cual está escrita, amén, iglesia, aunque el diablo no le guste, aunque muchos cristianos flojos, salvados, sin vergüenza, no le guste, seguiremos predicando, la verdad del evangelio eterno, y es que sin paz y sin santidad, nadie le dirá al Señor, me estoy yendo a la iglesia, amén, gloria a Dios, claro, pero el problema es que los amigos siguen rechazando a Dios, amén, iglesia, y usted le dice al polo que deje la pacha igual y dice que no, usted le dice al que fuma que deje el cigarrillo, que le van a gloria a Dios a arruinar los pulmones, y él dice no, yo voy a seguir fumando, usted le dice al pelotero que deje la pelota y él no quiere, usted dígale al forricario, hermano, que deje de andar pecando, y él no quiere dejar a las mujeres, él no quiere dejar a los mariditos que tiene la viejita, amén, iglesia, y la gente quiere andar haciendo y deshaciendo, hermano, pero yo traigo una palabra de parte de Dios, el libro de Galatas dice que lo que el hombre y la mujer siembra, eso tendrá que cosechar, amén, iglesia, puedes hacer lo que quieras en este mundo, pero tarde o temprano la barra de Dios te va alcanzada, tarde o temprano el juicio de Dios te va alcanzada, porque la paga del pecado es muerte, pero yo he venido a presentar el regalo de Cristo, ¿cuál es el regalo de Cristo? el regalo de Cristo es pire eterno, ¿cuántos creen que Cristo es pire eterno? en Cristo es el surso, hay pire eterno y perdón de pecado, ¿no me hay gracia? no importa que el hombre haya habido malacate, o sea malacate, no importa que el hombre sea el más botadito del cantón de la colonia, Dios lo puede restaurar, y muestra de ello es que lo que estamos aquí no éramos buena pieza, si no volteas a ver la cara que tiene su vecino, no era bueno, andando en el mundo era cosa seria, hoy es que nos hacemos aguados para el evangelio, yo siempre he dicho hermanos, que hay gente en el mundo que fue trozo de demonios, les sirvió al diablo 24 horas, hoy ni tiempo tenemos para Dios, amigas, antes hermanos, los grandes rancherones, y el hombre y la mujer pasaban a todo gadío cantando, vaya a verlos aquí en la iglesia hermanos, nada, cuando se cae el que, y le da zoco al que está aquí cantando hermanos, gloria a Dios, allá abajo solo hay un gran silencio, y todos se voltean a ver, porque nadie está cantando, amigas y eso no significa eso, amigas y les sirvió, significa que los que estamos aquí arriba estamos cantando, pero también dentro de usted debe de haber una alabanza, para el rey que vive y permanece para siempre, dentro de nosotros debe de haber una alabanza, porque no le cantamos a un hombre, no le cantamos a una mujer, le cantamos al rey de reyes, y señores, señores, a su hombre, en esta iglesia no le cantamos ni al cumpleañero, ni a la quinceañera, ni ningún diablo de eso, amigas y el día que escucha algún loco cantar eso, le tiro el micrófono, amigas, para que no vuelva a cantar, amigas y les sirvió, porque hay gente loca, que no saben a quien le está cantando, hermanos, si o no, que el mundo le canta, usted ha escuchado a las mujeres, que cantan secularmente, a quien le canta, le cantan en despecho a los hombres, amigas y les sirvió, y las mujeres le dedican canciones a los hombres, amigas y les sirvió, y por ahí hermanos, se escucha a los hombres, componiéndole canciones a las mujeres, amigas y les sirvió, y la mujer que se fue con otro, y la mujer que me pagó mal, y cómo está el mundo, cantándole a otras personas, a mi iglesia, o sea que en la iglesia somos llamados, a marcar la diferencia, cuál es la diferencia entre el mundo, y entre el cristianismo, que en el mundo se le puede servir al diablo, como usted quiere, pero en el cristianismo solo se sirve, a reyes y reyes, y señores, señores, aquí no hay chance para la María, aquí no hay chance hermanos, para San Francisco de Asís, aquí no hay chance hermanos, para Santa Rita, para Santa Mónica, que Dios reprenda al diablo y a su demonio, el único que merece gloria, es el que pronto, vamos a quitar a vosotros, hoy se quitará a vosotros, hoy se quitará vosotros, el que merece gloria, es el rey de reyes, señores, señores, el que es, el que es, y el que ha venido a su hombre reglorio, amén, claro, y hay gente que cuando escucha estos tipos de predicaciones, es el santanería, yo siempre he dicho, hermanos, que secularmente, maíz, que se explica, que tiene, y cristiano, que es el demonio, por un mensaje, que tiene, no tiene gorgojo, tiene legiones de demonios, tiene algún pecado escondido, y es que la palabra de Dios nos va a sacar el pecado, amén, y decía, por eso es que no podemos predicar mensajes a los dueños, por eso es que no podemos andar predicando mensajes, así suavecito, dulcito, para la gente, amén, y decía, porque la gente muchas veces está en pecado, yo siempre he dicho que Dios me trajo con un mensaje fuerte, que la peña me decía, ¿sabes por qué? porque hay gente cueruda que no quiere oír la verdad de Dios, porque hay gente que rechaza la evangelia de la vida, pero viene en día, amos 8 a 11, que Dios envíe la hambre a la tierra, no hambre de paz ni se le hago, sino de oír palabras de Dios, la palabra de Dios se escaseará, porque aquellos que predicamos la verdad, nos iremos rebequistando a la masama, a eso que no nos ama, hoy os sienta a Dios esta tarde, nos iremos a cegar el sol, para el tercer cielo vamos, a su noble iglesia, pero para esto hay que vivir en santidad, amén, amén, hay que vivir en santidad, te confieso que por estar en una iglesia nadie va a hacer algo, amén, te confieso que por estar hermano todos los días en el culto nadie va a ser salvo, te confieso hermano, gloria a Dios, tampoco por quedarte a los 15 días va a ser salvo, para que no, para que entienda bien parecido esto, amén, pero hermano, tampoco vas a ser salvo por la gran mantelina que andas, tampoco vas a ser salvo por la manga larga, hermano que andas, como la Biblia que cargamos, amén iglesia, eso no nos va a salvar, lo que nos va a salvar son los frutos, las obras que hay dentro de nosotros, porque hay gente que anda mantelina y así le anda pagando mal a su marido, amén, iglesia, hay hombres que andan a manga larga, pero aún se andan de pícaros, de picaflor, buscando lo que no se les ha perdido, amén, y les diga, a la viejita que tiene en la casa, la hay en medio, a ti hermanos, que ya está a punto de caer en la viejita, le pegue la patada, para que la viejita caiga ya, amén iglesia, no vaya a ser la vecina, otra persona que ande por ahí, hasta piropo le tira, el sinvergüenza, y aquí a la iglesia viene fingir de cristiano, eso no es así, no se engañéis, Dios no puede ser por la agua, lo que el hombre y la mujer siembra, eso tendrá que cosechar, Dios no quiere gente pícara que le lo querió, amén iglesia, se le quité a maña de andar de picaflor, se le quité a maña de andar buscando lo que no ha perdido, amén, está bien en el mundo, que las viejitas hayan sido hermanos terribles, amén iglesia, es más, había una viejita en la biblia, que toda la vecina le tenían cuidado, y decía, ahí por favor, en esa casa de la samaritana, no vayan ni a voltar a verle, decimos marido, ¿por qué? porque la viejita robaba marido, ¡santo! amén iglesia, y según la biblia, la viejita ya se había echado cinco, y todavía tenía uno más, eran seis, y cuando Jesús le pregunta, llama a tu marido, ¿qué le dijo a esta mujer? no tiene, ay señor, no tengo marido, amén iglesia, ¿y qué le dijo Dios? Dios que conoce los corazones, porque cinco has tenido, y el que ahora tiene, o sea, a ver si era prestado, amén, a saber si era de alguna vecina, de la samaritana, el marido que tenía, ¡santo! o vámonos al otro punto, y te voy a aclarar esto, delante de Dios, mientras tú no te has casado, esa persona no es tuya, haz de buen gozo, delante de Dios, porque Dios hermano, no ve con agrado, la fortaleza, a los meses, llegaba ya la viejita, la cipota, con la cara agachada, perdóneme mamá, perdóneme tata, y los viejitos, ni antes tenían una maña, que le pegamos una gran tunda, que si ya se haya ido, hoy no, y las viejitas las felicitan, amén, gracias a Dios, que se fue esa dicha mucosa, si ya no la aguantaba, amén, ¿qué demonios, algunas viejitas hoy en día? amén, pero ¿sabe cuál era la costumbre? que usted solo se casaba, se arrimaba, es más, muchos padres de ustedes, hermanos, ni casados, era, muchos abuelitos de ustedes, nunca en la vida se casaron, y a ti te murieron, hermanos, pero cuando venimos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que es pecado, estar sin casarse, amén, iglesia, nos damos cuenta que es pecado, andar a tener otra pareja, afuera de las que tenemos en el hogar, amén, iglesia, eso es pecado, delante de Dios, aquí en China, eso es pecado, ¿hace fue gozo? ah, hermanos, pero hoy tenemos gente, tenemos pastores sinvergüenza, que se están atando el pecado, y están en la tarima, y no han dejado de predicar, tenemos pastores sin adulterio, tenemos evangelistas sin adulterio, músicos sin adulterio, entre pecado, y así se está atrapando la tarima, que Dios reprenda al diablo, y a ese demonio, hay que declarar la verdad de Dios, a su nombre sea la gloria, hay que predicar al tiempo, y fuera del tiempo, al pecado hay que decir, es fuera en el nombre de Cristo, y sea la santidad, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, que esto vive, el muerto es el que tenés a la par, amén, que ya cruz a las patas, es el que esté quedó sentado, ahí a la par tuya, amén, que es genial, amén, sabemos que está vivo, porque los ojitos están abiertos, amén, pero no hace dañar de vida, amén, y sabe que esta gente, había pasado una situación, bien crítica, y era la condición del hombre, yo tuve la experiencia, en la colonia donde yo nací, donde me criaron mis padres, hermanos, y un cifote, que yo conocí, que ahí andaba hermano, todo chiquito, jugando pelota en la calle, hermano, así, caramba, chiquita, hermano, gloria a Dios, y yo como me fui, algunos años de ahí, ya no vivo ahí, gloria a Dios, empecé a ver los que creció, 13 o 14 años, tenía el cifote, y un día se acompaña, y sabe que hicieron los tatas, de la cifota, y se la quitar, y se la fueron a quitar, sabe lo que hizo el cifote, y en la mañana, se la fueron a quitar, tipo dos de la tarde, puso un lazo, se colgó, 13 años, y acabó aquel cifote, y el cifote, que yo lo había visto ahí, hermano, ya, hermanos en la calle, y todo chiquito, amiglas, porque la muerte, no tiene edad, para taparte, hay gente que separado de Dios, busca matarse, hay gente que separado de Dios, busca asesinarse, y un día estaba predicando, por la radio, y Dios me dice, habla acerca de los que te han querido, quitar la vida, y yo estaba diciendo, tú que te has querido, quitar la vida, Cristo es la respuesta, tú que te has querido matar, Cristo te ama, y cuando yo estaba diciendo esas palabras, alguien llama a la radio, y me dice, hermano, me pasa la llamada, y me dice, quiere hablar con ustedes, y yo le digo, aló, varón, como estamos, gloria a Dios, y él me dice, varón, y me estaba oyendo la radio, yo iba pasando de radio en radio, y de repente, me llamó la atención, la predica que usted tenía, y yo estaba a punto de tomarme, me estaba a punto de colgarme, me dijo aquel hombre, pero sabe que ese mensaje, que usted está predicando, me llegó al corazón, a mí, y decía, después de escuchar un ratito, la radio, se iba a matar, por eso es que los predicadores, no podemos callar esta palabra, y sabe que Dios, siempre llega a tiempo, siempre Dios llega a tiempo, siempre Dios llega a tiempo, y a veces, habrá algún loco, que está planeando matarse, o alguna loca, pero a tiempo, la palabra de Dios, le está llegando, que se arrepienta, el suicidio, no es de Dios, que se quita la vida, por lo humano, así le rezen, así le nalteyes, así vaya la mona, delante del férretro, llorando, cuando ya se petateó, se petateó, en otros países, la palabra petatear, significa morir, amén, porque hay gente, en otros países, a veces acá, son expresiones, que nosotros tenemos, y nosotros los apodereños, nos entendemos, amén, yo soy bien rústico, así para predicar, o sea, palabras claras, amén, y hay veces, que me han dicho hermano, y esa palabra, que significa, porque son de otros países, amén, por eso aclaramos eso, amén, petatear, es morirse, amén, y sabe, lamentaciones 4, 8, oscuro más que la negrura, en su aspecto, no lo conocen por la calle, su piel está pegada a los huesos, seca, como un palo, como terminaron la gente, a causa del hambre, con la piel negra, sabía usted, que cuando hay hambre, y los alimentos, no ingresan, gloria a Dios, al organismo, devuelve la piel negra, amén, iglesia, y eso fue lo que esta gente, pasaba, parecían un palo, un garrote de escoba, pues, amén, iglesia, imagínese, que condición, pero vamos más allá, verso 9, dice la Biblia, maldichosos fueron los muertos a espada, que los muertos, ¿por qué? Por el hambre, porque estos murieron poco a poco, por la falta de los frutos de la tierra, oiga mujeres, lo que le voy a decir, verso 10, escuche bien este párrafo, a mí me conmovió, yo me dieron ganas de llorar, cuando leí esto, dice el verso 10, de Lamentaciones 4, las manos, de la mujer espiadosa, cosieron a sus hijos, sus propios hijos, le sirvieron de comida, en el día del quebrantamiento, de la hija, de mi pueblo, que escena más tremenda, te imaginás, vos una madre, descuartizando a su hijo, y metiéndole un perol, para hacer zopi y hartarse, te podés imaginar, vos de cuadro, que madre hiciera eso, más que quiera el corazón para él, pero era tanta la desesperación, yo cuando veo esto, y digo yo no hombre, vale la pena servir a Dios, porque aquí todos hemos comido, va que sí hermano, va que aquí todos hemos comido, aunque sea frijolitos parados, otros acostados, otros licuados, unos hermanos en sopa, hemos comido para la gloria de Dios, a mi iglesia, porque Dios tiene cuidado a sus hijos, pero si andas de rebelde, tarde o temprano, la vara de Dios, te alcanzará a su nombre, que me oigan los amigos de este cantón, y yo quisiera tener un equipo más fuerte, para que se oyera en todos lados, que la paz del pecado es muerte, amén, a veces parecíamos que estamos predicando a los locos, y a veces parecíamos que no hay frutos, por el mensaje que estamos dando, pero hubo una vez un hermanito, que le habían dejado el mensaje, y el hermanito temblaba, y le decía, no yo como voy a predicar, gloria a Cristo Jesús, y sabes que pasó, un consejo le dio un hermano, usted que va a la milpa, en la milpa ensaya, y le dijo, lea la palabra, predique, gloria a Dios, y sabes que aquel hermanito, como estaba nervioso, se fue a la milpa, y predicó, y dijo, gloria a Cristo Jesús, la paga del pecado es muerte, y él predicando ahí en la milpa, y él dijo, aquí nadie me está viendo, y al final dijo, quien quiere hacer esta oración, que se va a arrepentir de su pecado, acepte a Cristo, era, nunca había predicado aquel hombre, pero se puso a predicar en la milpa, y cuando él termina, de hacer aquella oración, sale un loco entre la milpa, y le dice, mira, yo hice la oración que tú hiciste, a mí me llegó el mensaje, que tú predicaste, y yo me convertí a Cristo, a mi iglesia, porque esta palabra, no volverá vacía, esta palabra germinará, esta palabra, no efecto, algún rebelde Dios le está hablando, que se arrepienta hoy, que eche manos a la vida eterna, alguna mujer rebelde Dios le está hablando, que dé el pecado, y se vuelva Cristo, entre todos, o motarral, y más, entre esos tigres, que están en el cerro, porque ha de ver alguno, allá va a andar algún loco ahorita, y hasta allá, le está llegando a la palabra, y si no, pues a los maracuates, que hay ahí en ese cerro, pero le estamos predicando a alguien, a mi iglesia, y sabe cuál es el problema, te imaginas ese cuadro, yo no me imagino, que como una madre, va a conceder a su hijo, a mi no me cabe, ni en la mente eso, a mí no me cabe, a mí no me cabe, te puedes imaginar, yo conozco gente, que ha sido, la más pobrecita, de la colonia, la más pobrecita, y a veces, los más pobrecitos, son los que más hipotes tienen, a ver los que tienen dinero, con uno, con dos se queda, y a veces, que pobre hermano, cada año, está la viejita, ahí teniendo un hipote, en el hospital, amén, para él de los cuyos, amén, y sabe, gloria a Dios, y yo he visto, esa gente que anda, está recogiendo botellas, en la calle, para vivir, y tiene unas gran chorreritas, hipotes así, apenitas, como unos 10 centímetros, de diferencia, en la cabeza, el otro más chiquito, el otro más chiquito, y todavía anda, uno en los brazos, y yo he visto gente, que anda uno en brazos, en la gran chorrera, y todavía anda el cerro, y yo digo, Dios mío, yo con tres, yo no los aguanto, y esta gente, como hará Dios, yo me pregunto eso, amén, es que una vez, con dos hermanos, a veces, hay madres, que un hijo, lo pone en la cabeza, viejita que vivía, donde está mi hijo, y lo busque, y el hipote día escondido, y la madre anda, dando gritos, se perdió el niño, se perdió el niño, y escondido el hipote, debajo de la cama, amén, y le decía, un hipote a veces, nos pone a temblar, imagínate esa gente hermano, con esa gran fila de hipote, con esa gran pandilla de hipote, amén, amén, y la vez que he visto yo, que a pesar de la pobreza, esos hijos comen, amén, 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 y a pesar de la pobreza, que hay en este cantón, va que sus padres, lo criaron a usted, va que sus abuelitos, criaron a sus padres, va que así, y todo fue una bendición, de parte de Dios, ¿sabes por qué? Porque a Dios le place, darnos la vida, entonces, como nunca se ha visto eso, pero en la edad, que Dios trató tan fuerte, con Israel, Dios tuvo que barrerles, y dejarlos sin nada, porque, hermano, la gente hace el pecado, y como que se olvida, que Dios no lo está viendo, nos pasa la de David, allá en el libro de Samuel, David echó el pecado, vio a la viejita, que estaba bañando, y la viejita, que estaba bañando, más se pelaba, y más se restregaba, para que David la viera, por eso yo le digo yo, la mujer debe tener un orden, que sea de esa carpetilla negra, haga un baño, hermano, y tápese bien, a la hora de bañarse, ¿te fue gozo aquí? ¿Amé, iglesias? Entonces, y David se dijo, que la viejita era bonita, y dijo, tráiganme a esa viejita, se acostó con la viejita, y la mandó para su casa, que dijo, hay que vaya a dormir, hay que vaya con su marido, ¿sabías cuál era el problema? Que el marido de esta mujer, no estaba en la casa, estaba en la guerra, y David, ¿por quién andaba peleando este hombre? Por el mismo rey, que le había quitado a la mujer, andaba peleando por su pueblo, y por su rey, porque era mandato de rey, ¿te imaginas qué desgracias es esa? Hermano, gloria a Dios, cuando hay gente, por eso es que yo trato la manera, que aunque ya me esté muriendo, siempre ando ahí con la iglesia, gloria a Dios, aunque sea en campaña, sea en vigilia, rara vez yo mando a la iglesia, con otros lados, con otra persona, amé iglesia, o con mi esposa, David, ¿por qué? Porque el pastor siempre debe estar ahí, porque siempre habrá un cabro, que se quiera tirar el cerco, amé iglesia, y nosotros los pastores tenemos un callado, que es para la oveja, pero tenemos la vara para el cabro, amé iglesia, usted elige cualquiera, si el callado, que es para jalar la oveja, el callado tiene así como una, como una curvita acá, que sirve cuando la oveja se va a ir al barranco, el pastor la jala, amé, pero también el pastor anda la vara, porque ahí los cabros no hacen caso, se saltan en cerco, y hay que darles a los cabros, amé iglesia, y usted dice hermano, y por qué tan mensaje tan fuerte, porque dentro del rebaño, hay gente que es cabra, amé iglesia, es más, Dios lo quiere bendecir, que hasta la clave le está cayendo en el culto, que no sea malcriado, después del culto conteste, amé iglesia, y sabe, gloria a Dios, que esa es la condición, dentro de nosotros, hay trigo, y hay que, de cuáles es usted hermano, gracias a Dios, que bueno, que lindo, me regocijo, solo trigo pastoreo yo, gracias Dios eterno, que bonito fuera, es una iglesia hermano, que solo trigo, es más, yo le digo, yo le digo esto, el día que existe una iglesia perfecta, yo quiero ser parte de esa iglesia, si aquí en la tierra hubiera una iglesia perfecta, con un pastor perfecto, con unos hermanos perfectos, que toditos nos amáramos, pero de verdad, no así hipocritamente, amé iglesia, porque algunos vamos a la misma iglesia, pero, ya en la calle, ni nos volteamos ni a ver hermano, y eso no es así, en el evangelio, es todo tiempo, amé iglesia, la misma cara que usted pone, mire hermano, yo soy igual con todo, yo lo veo a usted en el mercado, yo hasta me puedo parar, con usted hablar, pelarle los dientes, yo tranquilo hermano, gloria a Dios, porque este evangelio funciona, en todos lados, amé iglesia, y igual tratamos a uno, igual tratamos a otro, amé iglesia, lo único que cuando yo veo, que algunos cabritos, le ponemos un poquito la vara, más fuerte, hermanos, para que entiendan, amé iglesia, amé iglesia, si, si, hay veces que yo he dejado sentado, muchos hermanos, y me han dicho, hermano, y por qué no me da privilegio, así hubo uno que me dijo, hermano, y a mí por qué no me da privilegio, me dijo, pregúntele a Dios, le dije yo, todos los ojos le dije, pregúntele a Dios, le dije yo, y me quedó, y se rascó los pios, y dejó de sentar otra vez, y pasó otro mes, que no le di privilegio, amé iglesia, porque cuando andas de rebelde, tú no puedes estar en los atrios de Dios, amé iglesia, tú no puedes estar en pecado, hartarte en pecado, que bonito fuera, que usted viniera de goma, y así yo lo treparé a predicar, ¿qué cree que pasara, hermano? Tuviéramos un atajo de víboras y culebras, aquí en la iglesia, ¿sí o no? Tuviéramos un atajo de bolo, dentro de la iglesia, ¿qué pasaría, si usted viene a revolcarse, con el marido que no es suyo, y yo le digo, vaya hermano, usted cante las alabanzas, y la viejita por pena, empiece a cantar, hermano, gloria a Cristo Jesús, ¿sabes cuál es la diferencia, entre una iglesia muerta, y una iglesia viva, que la iglesia donde se mueven los dones del Espíritu Santo, cuando hay pecado, Dios lo revela, esa es la diferencia, entre las iglesias muertas, y una iglesia profética, que la iglesia profética, Dios le saca las cosas al sol, Dios le saca los dos posiciones, porque Dios conozco a un Dios que revela, cuanto creen que Dios revela a las invergüenzadas, y revela el pecado, y aquel que lo está siguiendo, dentro de la iglesia, porque el pastor lo pueden engañar, más de el pastor es dormidito, más de el pastor a 10 tuntito espiritual, amén, se lo echan en la bolsa, con un saco de maíz, con un saco de frijoles, y con unos 20 pesos te diemos, el pastor se queda callado, amén, como me dijo un hermano a mí, mira, pues si alguien comete pecado, hace lo mismo que yo, me dijo un pastor pícaro por allá, hace lo mismo, mira, como nadie se dio cuenta del problema, ¿para qué vas a andar desprestigiando la obra? No veas hermano, dice que le dijo el hermano, usted pescó, sí, sí pequé, por eso ya no quiero privilegio, le dijo el hermano, póngame disciplina, te voy a decir algo hijo, le dijo, Dios es amor, le dijo aquel pastor, con una voz de mamayita, así como hablan esos pastores, envergüenzas, amén, le decía, con una voz así, toda papadita, le dice, mira hijo, vos pecaste, pero Dios te va a perdonar, ¿quién te vio? Nadie le dijo aquel hombre, ah, pues no hay problema, y Dios pues que es ciego, que nos olvida, que Dios nos está viendo, amén, claro, yo les puedo cagotear a usted su pecado, amén, y dice, dile, mire hermanito chulo, así usted va para el cielo, es más hermanito, no se casen ya, así siguen en pecado, es más hermano, si usted tiene alguna vieja por ahí, no la deje, siga con ella, es más, si alguna viejita quiere ir con otro marido, váyase, qué bonito fueran los mensajes, sí hermano, te aseguro la taja de cabra que tuviéramos aquí, y esto es que es la manera que predicamos, y siempre hay gente con cachos en la iglesia, no se le ven por la mantelina, no le echan de ver porque anda el pelo largo, amén, pero ya anda los cabitos, por ahí el hombre, amén, amén, que esta manga larga, anda los cabitos, ya hermano, la iglesia, y la vez que el cabro come tirauzón, cabro es loco, yo un día estaba en mi casa, y a ustedes les da risa, pero yo, me asusté hermano, yo tenía, yo estaba en la casa, y estaba en el cuarto, y de repente empiezo a ir, ¡pum! en la pared, ¡pum! en la pared, y yo entiendo como que en la pared la iban a botar, porque en la pared esa, hay bloques que no le han echado mezcla, a uno sí, a otro no, entonces hay bloques bien sencillos en la casa donde estábamos, y yo escuchaba como que la pared, ¡ya la iban a botar! y yo dije, yo voy a ir a ver quién le está pegando a la casa, y cuando yo veo, voy viendo un gran cabro así, con los cachos, un día que iban a poner una campaña, les enseñé a los hermanos, miren, ese es el cabro que me amarran ahí, los hermanos lo vieron, amén, los que fueron conmigo a la campaña, ahí lo vieron, ahí está la hermana que lo vio, amén, y le digo yo, y el cabro lo habían dejado con la pita, y él se iba para atrás, ¡boom! pegaba en la pared, de ahí se iba otra vez, ¡boom! pegaba en la pared, cree usted que un cabro no es loco, amén, era un cabro que me quería botar la pared, amén, y hay cabros dentro de la iglesia que nos quieren deshabitar, destabilizar la iglesia, hay cabros que sirven de piedra de trompizo, hay cabros que en vez de traer gente, la están sacando el evangelio, hay cabros que solo vienen a dar problemas, a la congregación, aleluya, pero igual gracias a Dios, a mí Dios me ha dado coraje y capacidad, yo he tenido unos grandes demonios de miembros, hermano, usted no te asuste, usted no es el primero, ya he tenido otros peores que usted, amén, iglesias, yo he tenido gente pero diabólica, hermano, y con la ayuda del Señor, no nosotros, pero Dios, y esta palabra, las ha avanzado, amén, iglesias, yo he tenido miembros, te voy a contar, tan malía era, hermano, que anduvo con los detas en México, un hombre pero diabólico, hermano, y no te voy a contar lo demás, porque, vais a que nos vea por el video, hermano, un hombre cuando me contó las cosas que él había hecho, y dije yo, Dios mío, a la parte, este demonio, estoy yo, gracias a Dios que ya estaba regenerado, amén, luego tuve un miembro, hermano, que ese miembro, un día, imagínate, que hacía esa gente, gente que le caía mal, como él vivía cerca del cerro, así, así como vivimos nosotros aquí, ¿sabes lo que hicieron con alguien que le cayeron mal?, lo amarraron entre tres, se lo metieron en un carro, y lo fueron a dejar como siete días al cerro, que aguantara hambre, y me decía, pastor, usted no se deje de nadie, y me decía, el dipote así, che, le pelos ojos, ojos amarillos, y pelos café, me decía el dipote, usted no se vaya a dejar de nadie, pastor, me decía, es más, me decía, si yo ando ahí con usted, veo que alguien le quiere pegar, yo lo defiendo, me decía, que lo, imagínate, y yo me le quedaba yendo como el dipote, era así, medio, cholo, y yo le dije, ¿con qué demonio anda?, pero gracias a Dios que el demonio tenía carro, y él nos andaba a veces en la campaña y predicando, hasta el diablo usa Dios, amé iglesias, y yo ahí lo andaba, este demonio, y a ver si andaba pistola en el carro, pero ahí andaba el hombre, amé iglesias, y sabés qué, yo nunca me dejé ganar ventaja de un miembro de eso, amé iglesias, es más, al que siempre ha colaborado en la iglesia, es de más lo apretamos, ¿sabés por qué?, porque queremos que te salve, en otras iglesias diferentes, vos entre más ofrendas y diez más, más rápido sos diácono, amé iglesias, hermanos, dice el pastor, he sentido parte de Dios, y he orado, y vamos a elegir siete diáconos, lo más raro que los diáconos que eligen, todos tienen vacas, todos tienen ganado, y todos tienen un montón de pollos, al que no tiene ni una garrapata en la casa, no lo eligen de diácono, está raro eso, amé iglesias, o sea que el que tiene, lo ponen como diácono, y al que no tiene ni garrapata, ese ni lo voltea, ni a ver, es más, ni tiempo le dan para que cante, amé iglesias, que nosotros vamos al revés, aquí abrimos el tiempo para todos, y nadie pasa, no te fijas que es al revés, amé iglesias, y en esas iglesias, hay gente que desea un tiempo para cantar, hay gente que nunca ha predicado, yo me he topado con gente que tiene cuatro o cinco años, de estar en el evangelio, y nunca ha cantado una alabanza, nunca ha predicado, porque los pastores los tienen sentaditos, como son gente humilde, que no pueden dar dinero, ahí los tienen sentaditos, que Dios reprenda al diablo, hay que decir como Pedro, perece tú y tu dinero, en donde Dios no se vende, me está viendo la iglesia, en donde Dios no se vende, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, a la iglesia, su nombre, amén, amén, después de ahí vamos a ir nosotros, el que tenga vacas, ese va a ser el primer diácono, el que tenga una chiva loca, va a ser el segundo, el que tenga unos 50 pollos, va a ser el tercero, el que tenga casa con cerámica, va a ser el cuarto, y el que esté en una casita de carpetilla, ese hermanito, ni lo vamos a voltear a ver, te imaginas que hiciéramos así nosotros, que es bello, nos hiciéramos en una iglesia así, por lo menos yo me sentirá así, es más, yo cuando llego a un lugar de estos, a mí me gusta el ambiente, a mí me gusta estar así, yo soy más de gente, yo con la gente que tiene plata, yo soy bien raro, me siento raro, imagínense, porque hasta para comer usan tenedor, un día un hermano evangelista, me metió allá a Metro Centro, allá en San Miguel, y me dice vamos a comer, dos veces me he invitado, una vez un pastor, y otra vez un evangelista, y me dice vamos a comer, y esos indios hermanos, como tienen pisto, solo son tenedores y cuchillo, y bien trojan el pollo, y a penita agarran, y se lo meten a la boca, yo no hermano, yo agarro el pollo, lo abro con los dedos, y con los dedos me los meto para dentro, y uno se siente raro con esa gente, a mí y les dice, yo soy de la gente hermano, que ni tenedor uso, yo me les quedo oyendo a ellos, y yo me siento mal, porque yo digo yo, yo no soy de aquí, a mí y les dice, yo usted se pone a comer frijoles, yo le quito un poquito, y agarro una cuajada, y me la como a la par suya, pero sabe, uno se siente bien con gente humilde, pues la gente hermano, que tiene dinero, hasta ahí anda viendo, que usted no se lleve nada a la casa, a su nombre, a mí andan vigiándolo, es vigiéndolo, en el chépetl, ¿a dónde anda? allá en el jardín, vigiéndolo, a ver, no lleva nada, a mí, yo por eso, a gente que tiene pistocas, nunca ando visitando, es más, te voy a contar algo, no se lo vaya a decir a nadie, por favor, yo he tenido experiencia, en el ministerio, que Dios me ha permitido, 13 años, 12 años, predicando ya en radio y televisión, yo he conocido, miles de gente, miles de gente, y esas miles de gente, yo he llegado a unas casas, hermanos, que yo me he quedado, con la boca abierta, y digo yo, guau, que trozo de casas, y he visto unos grandes carrazos, y me dice hermano, yo conocí a un señor, que tenía, era dueño, de casi varios ingenios, de todo esto, la tienda de la carrera, para allá, era dueño de todo, y me dice, yo tengo tantas manzanas, tengo tantos camiones, tengo tantos aquí, me hizo una gran lista, de todo lo que tenía, y he conocido gente, que tiene plata, pero sabes, como me he sentido, me he sentido bien raro, y yo he llegado, a casitas peores, que estas hermano, no digo que la hermano, está bonita la casa, pero hermano, llegaba a casitas hermano, que da lástima, a mí, lugares, pero feos, sabes quienes son, más bondadosos, adivinad quienes son, más bondadosos, los ricos, o los que no tienen, los pobres, los pobres, me han dicho, mi hermano, aquí están 10 dólares, para la gasolina, el rico me ha dicho, mi hermano, ahí le doy 20, me da los 4, he vuelto, por favor, a mí, iglesia, porque el que tiene, muchas veces, se agarra lo que tiene, a mí, iglesia, y gracias a Dios, que yo no tengo doctores, en la iglesia, y si yo tuviera doctores, en la iglesia, tuviéramos un serio problema, con los doctores, porque los pusiéramos, a barrer la iglesia, Dios guarda, en otras iglesias, como vas a poner, a poner, a barrer un doctor, si es don Julano, a mí, iglesia, dice la Biblia, que el que, aquí en la tierra, debemos de aprender, a servir, el mayor, será en el reino, de los cielos, quien, el que firma, a mí, iglesia, quien será, el mayor iglesia, Cristo, pero, ahí en el cielo, de nosotros, será, aquel que se haya humillado, aquel que haya servido, a mí, vos no podés servir, a nadie, tenés un serio problema, esa gente, que nunca se compromete, a ir a hacer aseo, a la iglesia, tienen un problema, no han aprendido, a humillarse, a mí, iglesia, la vez que hacía yo, yo agarraba un turno, siempre toda la vida, y toda la vida, mi esposa, donde hemos vivido, mi esposa, ha hecho el aseo, con nosotros, ahí estaba mi esposa, tal hora de culto, tal hora de semana, la limpieza, nosotros con qué amor, hermano, todos los días, es más, cuando los hermanos, iban de aquí hasta allá, siempre ellos hallaban limpios, siempre hallaban con flores, bien bonitos, nosotros nos gustaba tener, siempre hallaban algo diferente, a veces entre la semana, amén, porque alguna ocurrencia, teníamos nosotros, pero hermano, hay gente, hermano, va a barrer usted el domingo, uy, Dios cuarte, dice, yo no tengo tiempo, grandes chuladas, somos nosotros en el evangelio, amén, iglesia, no olvidamos la misericordia, que Dios tiene, se te olvida a vos, que estaba apotado, un día en la cuneta, y allí llegaba, el chuchito a Lamberto, te la envía de un lado, vos le daba vuelta, al otro cachete, y el chucho seguía, acariciando, y el hombre en su violencia, decía, déjame Carmela, déjame Carmela, y qué, y era el chucho, hermano, que lo estaba acariciando, ahí llegaba el chucho, levantaba la patita, y lo orinaba, amén, iglesia, y allí llegaba todos, hediondo, vos, que hasta los dos, pues llegaban detrás de vos, amén, iglesia, y quien tuvo misericordia a nosotros, Cristo, amén, iglesia, Cristo tiene misericordia, es más, si Cristo, yo les di a los hermanos ayer, y graves de esto, así,